Hola, muy buenas a todos gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las aventuras del monje Pandaren, Don Thomas Game, para subirlo hasta nivel 26. Así que empezamos. Como siempre, lo primero que voy a hacer es ir a hacer la misión diaria que tenemos los monjes Pandaren. Y ahora mismo os cuento. Perfecto, ya he acabado la misión diaria, así que ahora vamos a continuar con nuestras pequeñas aventuras. Os tengo que contar una cosita. Si os acordáis, el último día hice un ticket a un maestro del juego porque descubrí que la misión que estaba haciendo estaba bug y no se podía hacer. Pues muy bien, me acaba de responder. Bueno, no me acaba de responder, sino que me ha respondido porque dice, has recibido una respuesta a tu consulta, haz clic aquí para leerla. Así que le damos clic. Yo le dije, tengo un problema con la misión, al rescate. Al rescate es el nombre de la misión, no es que le diga al rescate. Por muchas veces que hable con Cadra que la misión no empieza nunca. Y él te dice, ¿qué tal, Don Tomás Game? Disculpa si hemos tardado, bla, 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 bla. Tenemos muchas peticiones, gracias por avisarnos. Nuestros compañeros de equipo de programación están al corriente de esta incidencia, están trabajando para solucionarla, al momento es posible. Todo muy bien. Es decir, están enterados y están intentando arreglarla. Mientras tanto, no tienes que esperar ni cosas de esas, no. Mientras tanto, te he dado la misión por completada. Eso sí, eso sí que es atención al cliente. O sea, esta misión está mal, nuestros programadores están trabajando en ella, pero tú no tienes que esperar para continuar con tus aventuras, no. Tú tienes que... O sea, tú ya la tienes completada y puedes seguir jugando y haciendo lo que quieras. Eso me encanta debilizar. Es una de las cosas por las que merece la pena pagar, que es su servicio de asistencia al cliente, porque es asombroso. Pues ahora estamos aquí con una misión, matando demonios e infernales. Un poquito de todo, así. ¿Qué os caen peor, los demonios o los infernales? Porque podemos matar cualquiera. Es simplemente... Tenemos que matar demonios, pero valen tanto estos como aquellos. Anoche... Digo anoche, pero en verdad es hace un par de horas. Fue el streaming... Que hicimos Cranky, HDI, Remix, Misterio, Team 3 y yo. Está en mi canal, si no lo habéis visto, podéis pasar a verlo. Duró dos horas y media prácticamente. Y bueno, al principio nos costó un poco coger, ¿no? No sabemos mucho, ¿no? Pues se va hablando de esto y de aquello, pero no estaba muy consolidado el tema. Pero al final, la verdad es que me lo pasé muy bien hablando. Hubo unos suscriptores que estuvieron todo el rato con nosotros. Muchísimas gracias a ellos. Y sobre todo a Dani Torres, que es increíble. A las 7 de la mañana aún estaba aquí viéndome. Pero bueno. Eso es de agradecer, sin lugar a duda. Ahí te das cuenta realmente de... De quién te sigue de verdad, ¿no? Que no quiero decir que quien no estuviera en el streaming no me siguiera. Sino que aseguro que el que estaba me sigue. Sé que hay gente que a las 7 de la mañana no puede estar. Y que le hubiera gustado estar. Eso lo sé y... Y pondría la mano en el fuego por muchos. Pero me refiero que quien ha estado, seguro, seguro que es un gran seguidor. Y yo se lo agradezco muchísimo. Y la gente que no pudo estar... Los que son españoles lo entiendo. Porque el streaming empezó a las 4 de la madrugada. Y ha acabado a las 7 menos 10 o algo así. Pero... Claro, es normal. O sea, yo estaba porque yo salgo en el streaming. Si no, seguramente hubiera estado durmiendo. Si puedo hacer hoy 1 o mañana. A ver si pudiera conseguir que se viera bien los juegos. Y hiciera un streaming jugando al WoW. Subiendo del 85 hasta el 90. Y la gente pudiera venir. Lo haría, supongo. O hoy así a eso de las 10 y media, 11. O mañana a partir de las 7 o las 8. Lo podemos hablar. Pero eso siempre y cuando consiga que se vea bien el WoW. Porque hasta ahora en Twitch TV no lo he conseguido. Si alguien tiene alguna idea de cómo optimizar la banda ancha. O un programa que vaya perfecto para estos casos. Para streamear juegos en Twitch TV. Que me lo deje en los comentarios, por favor. Y me sería de gran utilidad. Pues bueno. Ya he completado la misión de matar a todos los demonios. Y ya os he contado todo lo que quería contar así más o menos. Así que a partir de ahora vamos a ir más rapidito. Haciendo ya misiones una detrás de otra. Para que el vídeo se haga lo menos largo posible. Para no molestaros tanto. Lo menos largo. Siempre me complicó la vida. Lo más corto quería decir. Muy bien. Ya estamos en el puesto del hachazo. Vamos a completar. Completamos y cogemos la siguiente. Venimos hasta aquí. Completamos. He subido con mi hermandad. A ver. ¿Y ahora? ¿Es por aquí dentro? No he entrado nunca aquí. ¡Eh! ¿A dónde lleva este túnel? ¡Confesádmelo! ¿Hacia dónde estoy yendo? Encima como no hay ninguna recta gigante. Que son todo curvas estúpidas. No puedo usar la patada voladora. ¿Hacia dónde lleva esto? ¡No! Vale. Ya la he encontrado. Aquí está Durak. Completamos y cogemos nueva misión. ¿Eh? ¿Se puede hablar con él a ver qué dice? Sangre y truenos. Pues no. No me interesa. ¿Por dónde se sale de aquí? ¡Uh! Vamos a coger además dos misiones nuevas que nos han aparecido aquí fuera. Una esta. Y otra esta. O sea, que voz de pito. Pues vamos ya directamente a empezar a matar gente. Si es que hay que matar a alguien en estas misiones. Que nunca se sabe. ¡Wa! ¡Ishuu! ¡Ishuu! ¡Mmm! ¡Muere! Toque de la muerte. Mientras nos tiramos hacia el elfo ese, ha venido la babosa. Así que lo siento señora babosa, pero ha de morir. Y no hay más que hablar. Tengo que matar 15 elfos de la noche fantasmas. Pues... Vamos a ello. ¡Toma, toma! Técnica mortal de la cólera infinita del rey Gustavo. No ha servido para matar a nadie. Ahora, ahora. Todos muertos. Sí me gusta. A ver, a ver. ¿Dónde hay más fantasmas? ¡Eh tú! ¿Eres un fantasma? ¿Pero qué me dices? Sí, sí, sí. Tal y como lo oyes. ¡A morir! Pues voy a continuar matándolos. De hecho, me han contado que si hago una voltereta hacia adelante... ...se completa la misión así porque sí. Vamos a probarlo. No, no se han mentido. Aún faltan dos por matar. ¿Por qué nos mienten? Ay, dramatización. Todo esto es causa de la ficción. La, 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 la... Vamos a seguir matando porque me caen mal los odio. Pero no te imaginas cuánto, ¿eh? Malditos elfos. ¿Por qué brilla...? Ah, ya decía yo. Vamos a ver si cazamos a ese elfo en el vuelo. ¡Ve! Lo que necesitas es un amigo. Porque estás muy pesadito con los objetivos, ¿eh? Necesito, necesito. Necesito necesitar necesidades. Necesito necesito. Perfecto. Ya hemos acabado todas... O sea, ya hemos matado a todos los elfos. Así que vamos a ir a entregar. Y enseguida nos vemos. Estamos a punto de entregar la misión a Pixie. Pixie Dixie. Completamos sin nivel 26. Sí. ¡Yahú! ¡Balala-lulululululululum! Sí, por fin. Hemos aprendido nuevos efectos pasivos. A saber, sublimación. Cuando matas a un enemigo que te aporta experiencia o honor, tienes un 50% de probabilidades de invocar una esfera de sanación. Los enemigos que mueren a causa de patada oscura tienen un 50% de invocar una esfera de Chi. Que os quede claro. Y hemos aprendido Expulsar daño ¡Eh! ¡Hemos aprendido una cura! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Somos dioses! A ver cómo funciona Generachi y todo Impresionante Pues me ha encantado Muchísimas gracias a todos Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito Y compárteme vídeos con tus amigos Eso es todo, sígueme en el Twitter oficial del canal Y nos vemos hasta la próxima